Esta imagen se hizo viral el fin de semana, queremos conocer la historia completa. Parece ser un típico incidente vial y un conductor que se baja muy agresivo y es grabado por los ocupantes del otro auto. Se va a repudrir. Y choque, ¿no? Interpretamos. Ahora vamos a preguntarlo, a ver si ese accionar que se escucha es el choque del auto contra un auto. Queremos conocer el relato de uno de los protagonistas o una de las protagonistas de la historia. Llevo intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Queremos también saber si identificaron al conductor que escapa del lugar. Conocer la historia completa de este nivel de violencia callejero que vemos a diario. ¿Qué haces, violento? ¿Qué haces? ¿Qué haces, violento? Bueno, para entender un poco qué fue lo que pasó, está Lucía con nosotros comunicada, que es quien graba el video. Lucía, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Milba. Muchas gracias, Mauro. Hola. A todos en el estudio. Por suerte, la sacamos bastante barata y estamos bien. No tuvimos ninguna herida física. Pero, nada, fue un incidente que a mí me asustó mucho. Yo soy la que grita en el video. Sí. La que grito mucho porque realmente una persona me estaba chocando el auto conmigo arriba. Y no sabía hasta dónde me iba a chocar el auto y fue un momento muy angustiante para mí. Claro. ¿Cómo empieza todo? Contanos la secuencia. Nada. Nosotros somos del barrio de Munro. Sí. Luciano, que es mi pareja, me estaba llevando al trabajo. Yo soy doctora en eventos, maquilladora y, bueno, estamos yendo para allá. Y estábamos cruzando una avenida nada más. Y hubo un pequeño incidente de esos de, ¿viste? Cuando pasa un auto o pasa el otro auto. Sí. Y nada más que eso. Y, nada, nosotros pasamos y el señor se súper enojó. Empezó a escupirnos de un auto a otro. Tipo, desde la ventanilla del auto empezó a escupirnos. No paraba a escupirnos. Luciano, mi compañero, le dice que pare. Como que cuando le habla, apenas hace el primer actismo de hablarle, el señor se baja del auto y es lo que ahí es cuando empiezo a grabar. Porque digo, ¿hasta dónde va a llegar esto? Me parecía algo muy pequeño. Entonces agarra, se baja del auto y empieza con golpes de puño por la ventanilla de nuestro auto a querer golpear a mi compañero, a increparlo, nada. Muy violento todo. Nada, mi compañero ahí se baja del auto como para ir a responderle algo, para ir a pedirle los datos. Porque además, y ahí va a ser marcha atrás conmigo adentro y empieza a chocarnos el auto. Y nada, yo no quisiera gritar porque realmente no sabía hasta dónde me iba a chocar el auto. Qué locura. No sabía si tenía autos atrás. Es algo de un segundo. Pero qué locura. Pero un nivel de violencia muy alto. Qué miedo, qué terror. Y choca, Lucía y se escapa después, ¿no es cierto? Como un cobarde. Sale huyendo, no es que se escapa tranquilamente, sale picando. Y nada, nosotros inmediatamente fuimos a hacer la denuncia a la comisaría de acá de Carapachay, que es la que nos corresponde. Y bueno, nada, yo subí el video a las redes sociales y todo para poder tener más datos de este hombre y para poder ampliar la denuncia y para que puedan dar con él. Y la realidad es que las redes sociales fueron muy generosas, muy solidarias con todo lo que nos pasó. O sea, se socializaron ampliamente. Nada, un montón de gente. Realmente nos han pasado muchos datos. Sí. Y algún dato que no es menor para mí. A ver. Es que este hombre tiene muchas denuncias, tiene muchas faltas por exceso de velocidad. Alrededor de medio millón de pesos de deuda por exceso de velocidad. Eso marca un patrón de repente de cómo se maneja la calle. Y otra cosa que también me parece no menor es que dos exmujeres se comunicaron conmigo, también por bebidas de redes sociales. Es un violento. Y tiene denuncias por violencia del género. Y es un violento. O es un violento. Claramente es un tipo violento. Obvio. Esto no es un hecho aislado, no es una reacción aislada. Es un tipo violento. Y aparte, digo, cuando va para atrás, no está midiendo que te puede matar. Vos te golpeas mal, te desnucás, lo que fuere te mata, te aplasta. No sabía si había otro auto atrás. Entre paréntesis, ¿te golpeaste mucho, Lucía? Por suerte, íbamos con el cinturón de seguridad. De hecho, nosotros cuando en el video, o sea, estamos atados con el cinturón de seguridad, también a Lucía, a mi compañera, le cuesta defenderse por eso. Porque, nada, estábamos atados, tipo. Y la realidad que después en el choque del cinturón me aliviaró un montón. Y permitió que no me vaya pasado nada. Ahora, después de subir, perdón, Lucía, después de subir el video y la repercusión que tuvo, que afortunadamente te ayuda a recabar datos y demás, ¿supiste algo de él? Nada, nada. No se comunicó con vos, nada. Nada, nada. Bajo ningún punto de vista, nada. ¿Y de la policía tampoco? No, de la policía no. Nosotros activamos la denuncia. Yo hoy tengo que ir a ampliar la declaratoria, que es lo que me dijo la policía. Sí. Porque se ve claramente las patentes. Claro, esa ya llegó. En el video. Es un recontra, súper identificado. Claro. ¿Cómo se enmarca esto, Mauro? Espera, un segundo. Digo, son dos cosas, ella acaba de contar hace dos segundos que ya saben quién es, por lo menos, porque hay dos exmujeres que la llamaron. Sí. O sea, desde el punto de vista, la investigación ya está prácticamente avanzada por la propia víctima que lo hizo viral. Entonces ya sabemos quién es. Ahora falta que un fiscal de la zona de Vicente López diga, che, vayan a buscarlo, hallánenlo, impútenlo, tenés la figura de daño, tenés amenazas, tenés varios delitos ahí concursando. O sea, ya sabemos quién es, o por lo menos ella nos ha contado que se le han comunicado incluso exmujeres, está la patente. Porque uno puede a veces decir, bueno, está la patente, busca los datos y no es el mismo dueño. Claro, claro. Pero si ya te escribió una exmujer y te está diciendo, es fulano. Y si se suman denuncias anteriores, Mauro. Sí, detener no lo van a detener. Si es la pregunta por este tipo de delitos no lo van a detener, pero por lo menos una imputación, que lo lleven a juicio, que no la saque barata, digamos. Lo que pasa es que lo que te hace pensar es que la próxima vez mata a alguien, porque vamos viendo esta escalada de violencia. Ah, que tiene esto, no te lo detiene la Argentina. O sea, hoy sigue manejando, perdón. Bueno, hasta que no haya una decisión, o de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o de un fiscal de imputar y ordenar el secuestro del auto y demás, el tipo está manejando y es un asesino potencia en la calle. Lucía, algo más que quieras agregar, la verdad, tenemos tanta bronca cuando vemos esto. No, sí, imagínate yo, nosotros. Nosotros, nada, nosotros realmente nos parece, compartimos con ustedes, nos parece un peligro una persona así manejando por la calle. Nos parece que maneja con un arma de repente y te pone en peligro a todas las personas que nos rodean. Nada, lo que queremos es seguir hasta el final y que sea una cuestión ejemplificadora. Sabemos que los crímenes de tránsito quedan muchas veces impunes y eso es una constante. Así que, bueno, nada, aunque lo nuestro haya sido de repente muy pequeño y haya tenido repercusión porque se lo realizó muchísimo, nada, debemos seguir avanzando hasta el final y que tenga algún tipo de consecuencia, ¿no? Y sí, es lo que corresponde porque es un peligro para la sociedad de un tipo suelto. Lo van a detener cuando mate a alguien, tratemos de hacerlo antes. Seguimos el caso, Lucía, lo seguimos atentamente. Gracias por atendernos. Muchas gracias a todos.